Hola, 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 vamos a continuar con Persona, ni me pollece, es 5 Strikers, pero más tréboles de 4 hojas, por favor, creo que he subido, puede que dos niveles de vínculo fuera de cámara, he completado la misión, que eso también me sube nivel de vínculo, efectivamente, y he encontrado como 3 o 4 tréboles, por lo tanto, tenemos puntos que usar, 14 segundos de retardo en Youtube no puede ser, mira a ver si tienes el live stream en teóricamente directo, o lo tienes puesto, o estás viéndolo como unos segundos atrasado, porque es demasiado, es imposible que sean 14 segundos de retardo en el chat, estábamos comprobando el retardo del chat, pero es ridículo, no puede ser, sea como fuera, tenemos puntos de vínculo, tenemos misiones completadas, todas ellas, y de paso, he vuelto... Pero bueno, hasta luego, chat, que estáis en medio, he vuelto a derrotar a Alice Hiragi otra vez, porque por qué no, así que dinero gratis, pero hice dentro de cámara la recogida, ah no, la recogida de chatarra la tuve que hacer fuera de cámara, creo, porque la verdad es que no lo había comprobado, que los enemigos grandes, los enemigos con nombre especial, con barra de vida y todo eso, son los que te dan la chatarra, así que tuve que derrotar a un par de enemigos, para que me dieran chatarra, ahora tengo de más, a qué más da, pero hice lo de la chatarra, hice esas cosas, y hice lo de... el desolvidado, sí que lo hicimos dentro de cámara, derroté a 5 ortros, pero seguiré llamándoles ortos, y a gran pixies, en calle giros y salen ambos enemigos, se hace súper fácil, además las pixies salen de 20 en 20, o sea que sin problema. Todo hecho, aunque no va a ser la última misión que nos van a pedir, y seguramente nos pidan hacer fusiones especiales, que eso ya me apetece menos. Derroté al dragón, creo que hizo 3 ataques en total, o sea, nada que no hayamos visto ya, o sea, el pobre no se levantó del suelo, pero es lo que tiene aprovecharte de las debilidades de los enemigos, y literalmente solamente eso. Ojalá los jefes los hubieran hecho de alguna forma un poco distinta, que utilizar solamente el punto débil no les hiciera que se caigan al suelo, pero sin embargo que de alguna forma reaccionen a los ataques normales, porque los ataques normales se vuelven absolutamente inútiles, y los ataques elementales son lo único que hay que hacer para ganar. Y ya está. No importa la dificultad, por cierto, esto en difícil, como en lo que sea, funciona siempre. Pues nada más que spamear ataques con R1, venga, ala, 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 ya está, se acabó. Pero lo que fuera. Tenemos nuevas armas, que no voy a comprar porque no vamos al jefe todavía, y tenemos nuevas armaduras, que no voy a comprar porque voy al jefe todavía. Buen trabajo, equipo. Ah, pero sí que tengo que utilizar los puntos. Ahora utilizo los puntos de vínculo, porque hay ventajas que quiero coger, definitivamente, como por ejemplo, la de la chatarra, ya que más chatarra es igual a más mejor. ¡Ojojo! Y experto en cofres, esto me lo ha tenido que desbloquear alguno de los, trae para acá, alguno de los enlaces. Básicamente hay cofres que tienen candado de nivel 2 o nivel 3, y hace falta desbloquear el nivel, haciendo misiones para que te den la opción siquiera. Pero cogeré también basurero, ya que cuanto más rápido consiga esto, menos tendré que farmearlo por mi cuenta y me da pereza. Dame más chatarra, por favor. Otro nivel más, por lo menos. Por lo menos, o incluso ya no hay más niveles. Bien, buen trabajo. ¿Qué más quiero? Definitivamente contraataques. Contraataques es otra de las... de las cosas más chetas, yo creo que podemos coger. Y si pudiera subir eventualmente lo de la recuperación de oracle también sería un poquito útil, pero bueno. Me quedan 3 puntejos. Quiero el nivel 3, sin lugar a dudas. Quiero ese nivel 3, porque que hagamos contraataques sin evasiones automáticas está muy, muy, pero que muy bien. Así que intentaré ahorrar para esos 15 puntos. Sin embargo, tengo 3 puntos que gastar. Y podría coger una estadística. Estaba pensando que la vida va a ser útil. Sin embargo, el PE es el PE. Y por PE quiero decir SP. ¡Qué curioso! A la derecha sí que está la imagen que pone PE, pero arriba solamente sigue poniendo SP. Se olvidarán de cambiar esa imagen. ¿Por qué PE? Voy a coger esto, porque PE significa más spameo. 3 puntos no es mucho, pero creo que voy a priorizar SP barra PE para que los jefes se vuelvan completamente inútiles y no puedan atacar nunca. Y por lo tanto pierdan mucho el sentido. Hay un jefe más adelante que yo creo que no he visto ninguno de sus ataques. Es ridículo. Una vez que descubrí la forma de luchar contra ellos óptima, dije... Es un poco... es abuso completamente. Pero bueno. Vamos al palacio de hielo a hacer cosicas. Y las cosicas es historia. Y tendré que cambiar de equipo. Que además me parece que cambié de equipo fuera de cámara para exploitear a los jefes. Vamos, creo que te llevo a Annie al gato. Así que voy a cambiarlos. A los que tengan menos nivel o cuando nos enfrentemos al jefe ya veremos. Y miramos el inventario de Alice y eso. Por cierto, he comprado más cosas. Se me ha olvidado hacer las recetas. Las haremos antes del jefe, ahora no tenemos prisa. No, vamos a utilizar muchas recetas. Vale. Fuera, fuera y fuera. ¿A quién llevamos? ¿Ryuji? Esta vez vale. Esta vez puedes venir porque te estás quedando muy atrás. Pero que no se repita lo del chao pescado, ¿vale? O te vuelvo a dejar en el banquillo. ¿Morgana? Uh, Morgana. Pensaba que habría subido más como derroté a Alice contigo. Y... ¿Yusuke o Sofía? A ver, yo por querer preferiría llevar a Yusuke, evidentemente. Sofía se puede esperar. ¿Por qué no? Que le den. Es un robot. Seguro que no le importa. Pues vámonos. Ahora sí. No me super acuerdo. Ah, ¿qué hicimos? Derrotamos al tío ese de la ventisca. Lo que pasa es que Yusuke, como es de hielo, no creo que haya mucha gente que le afecte el hielo aquí. Pero da igual, Yusuke ataca bastante bien. Bien, ¿por qué no? Llevemos a Yusuke. Aunque debo usar más a Ryuji. Cogemos. Derrotamos al tío de la ventisca, que era otro higi-ho-ho, por desgracia. Que no me gusta matarlos, pero... Desbloqueamos esto. ¿Por qué es un juego? Es un juego y hay que avanzar. Shibuya y Senda, nuestro clave para la progresión de la ventisca era el clave en la cima de la ventisca. Si la misma lógica se aplica, ¿no podría ese clave que vimos antes ser el clave para desgracia estas hielo? Eso podría muy bien ser posible. Sí, uh, no. Recuerda, estamos en el Metaverse. Algunas cosas tenemos que aceptar y seguir. En este caso, necesitamos desgracia más hielo para entrar en el castillo. Tú, tú, específicamente no. ¿Y los otros núcleos? Solo podemos seguir por aquí en marcha, solamente hay un camino, no preguntes por ahora. La verdad es que, aunque sean muy enrevesados, los palacios realmente han sido muy pasilleros. Solamente había un camino para ir, así que... ¡Vamos! Aunque grandes y supuestamente enrevesados, realmente nada más que hay un camino para ir. Lo peor es volver después, que no te aclaras por dónde, cuál era el camino, pero... La primera vez no tiene pérdida. Veamos misteriosos eventos. ¡Ah! Como ya digo, menos mal que no se nos han cerrado. Si solamente no hubiera forma de llegar hasta ahí, el jefe del palacio podría estar tranquilo. ¡Uh! ¡Viento! ¡Eh, gato, te tengo! No me lo puedo creer. Además tenemos Garula. Me parece que esto lo aprendió fuera de cámara derrotando a Alice Hiragi. Pero alguna gente a lo mejor tiene alguna habilidad ligeramente distinta de lo que tenía antes. Lo malo de haber farmeado en cámara. ¡Aparte! Al gato le dieron un arma especial por derrotar a algún jefe o por hacer algo, ¿verdad? Por alguna misión. Porque ese arma, que es un... ¿Una cuchara ensangrentada o algo así? Creo que me la dieron por algo. Creo que no es de la tienda, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu arma? No puedo mirarlo aquí. Que si busqué tréboles, claro, que busqué tréboles. Creo que no debo tener muchas ventajas con el gato. Tengo que mirarlo a ver qué ventajas tengo y cuáles no. Hay una ventaja que no tengo, acabo de comprobar. Pero bueno, no, debe faltar mucho. Maldito arcángel ha durado más que el supuestamente jefe. Y creo que debí capturar alguna pixi en el otro palacio. Voy a librarme de ti, no te lo tomes a mal, aunque... Ahora mismo no molestas en el inventario. Vale, puedes quedarte. Además, tengo nuevos huecos. Les afecta fuego y les afecta no sé qué más. Tengo que mirar cómo se llama el nombre del arma. Pero creo que fue de una de las peticiones me dieron el arma. No de las de hoy, creo que de las del otro día. Porque no le compra arma al gato, simplemente se le... ¿De dónde has sacado este arma? ¿En serio, gato? Cucharón cazador ese, definitivamente. Es de una misión, pero... Réplica de un cucharón que utilizaban gatos monstruosos para cazar humanos. La réplica... O sea, la referencia está bien. La pregunta es por qué es una... ¿Una cuchara? Y esto no lo recuerdo yo a ningún Monster Hunter, vamos. Mierda. Me acaban de dar la última ventaja y sin querer, como estaba queriendo hacer otra cosa, estaba queriendo cambiar de ataque, me he saltado la explicación. Pero es cuando estás en el aire y te conviertes en la cosa esta. En la furgoneta y caes, hace un ataque de viento también. De hecho se puede demostrar fácil con este combo. C2... Seguido de esto. Básicamente se arramble, hace un ataque de aire que antes no hacía, de viento. Así que ahora el gato hace viento con casi todos los ataques y eso es bueno. ¿Es todo lo que tienes? Mira el que faltaba. El hombre polilla. Que no me acuerdo que te afecta, pero ahora lo viene a re... Por cierto, tengo que usar más a Ryuji. Sin embargo, disparos, ¿eh? Y el disparo cargado de Ryuji es un ataque en área, o sea, que viene cojonudo. Lo que pasa es que he gastado más munición, me parece, pero bueno, qué más da. Lo que pasa es que son ciento y la madre. Estadte quieto, que quiero lanzarle a otro esto. Sabes que el gato también ataca en área. Piu, 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 piu. Y te digo más. Tengo que acordarme de guardarme estos ataques para los jefes. Aunque tampoco es que les quiten demasiado. ¿A dónde miras? Vale, ya está. O sea, no se dan muy fuertes, pero son muchos las polillas. No hago más que cobrar con el gato. Por suerte, las balas se regeneran tras cada combate, como en el Persona 5 Royal. Pues como en el Persona 5 estaríamos jodidísimos. Aunque para los jefes, como siempre nos vuelven a mandar al mundo real, siempre tendríamos balas. O sea que tampoco hubiera sido ninguna tontería. ¿Asorbes? ¿Asorbes electricidad? Se han cometido errores. Pero no pasa nada. La escopeta lo cura todo. Fantástico. Ahora, sin embargo, te voy a cogerme al prota. Porque ninguno os merecéis lo que va a tocar ahora. Aunque lo que toca ahora es guardar. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que tomar las riendas y hay que hacerlo personalmente. No podemos encargarle a nadie más. Y es coger objetos del suelo. Efectivamente no. Es este evento. Es un tobogán. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Por qué no usamos eso para cruzar? ¿Qué casualidad? Me lo has quitado de la mente. Vamos a atropellar gente en tablas de snow. Lástima que nos puedan hacer trucos que yo sepa. Lástima que hay que atropellar a... A Jack Frost. Y lástima que me deja un objeto por querer atropellar a la gente. Pero bueno, ya volveremos. No creo que sea importante. Ah, hay que defender. Bueno, vamos a hackear. Jiji, ojo, pero... Me sienta mal atropellarlos. Sobre todo cuando tengo yo a él mismo también. No sé a qué estoy esperando. Vamos, hackea. Tócale a la cosa de tocar. Podemos utilizar estos pilares para empujárselos a los enemigos. Pero realmente tampoco es muy efectivo. Tengo que usar más a Ryuji. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Tú estate quieto, perro. Merece la pena. El gato puede curar, ¿verdad? Estaba pensando que a lo mejor había cogido un equipo en el que nadie podía curar. Pero no me acordaba del gato. Como lo hemos usado poco. Viento, hablando de gato. Y muerte, da igual. Siempre hay uno que se escapa. Estate quieto. No, ¿a dónde apuntas? Gracias. La verdad es que Haru yo creo que es útil en todo este palacio. Porque a los poliyaman, ahora que tenemos el disparo infinito del bazooka, les hubiera hecho un cristo ella sola. Ahora que me doy cuenta, voy a cogerme a alguien de muerte, por amor de Dios. ¡Gracias por ver el video! Me acabo de dar cuenta de que no quiero gastar, ya que esto va a terminar ahora mismo. Vale, 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 vale. Ahí va a haber un jefe seguro. La verdad es que no me acuerdo, pero... Que es lo peor que puede... ¡Oh, no! Vale, sí que no me acordaba de esto. ¡Corre! ¡Busca! ¡Busca, gato! Ah, empiezo aquí. Mejor. Yo su que te ha tocado, tío. Tú no has tocado casi, tienes toda la magia. Espamea a los combos infinitos. ¡Oh, oh! Se me muere el gato. Por cierto, el gato nunca llegó a tener el ataque del Puijí. Sin embargo, su C3 técnicamente puede hacer crítico. Es básicamente eso, pero en área. Lástima que no tiene la animación ni sobre todo el sonido del Puijí. Pero no podréis verlo porque está muerto. Como un buen gato que me negaba a curar. Como en el juego normal, eso tampoco ha cambiado. Ya está. No ha hecho falta el gato, como siempre. Curarle por lo menos, anda. Aunque al gato le gusta mucho morirse. Eso no ha cambiado. Es el que menos vida tiene, yo creo. Por norma. ¡Flor preciosa! No sé, tiene una obsesión rara con las flores, la mujer esta. Y con peinarse como un vampiro también. Pues vamos. Aunque por aquí atrás... Tenemos que curarle esa magia al gato en algún momento. Volver a la ciudad para que se cure. Porque quiero llevarlo un poquillo para que suba algo de nivel. Esto también tiene pinta de otra encerrona muy descarada, ¿eh? Joder, macho. ¿No podemos dar dos pasos sin que nos descubran? ¡Ah, no! Ya pensaba que nos iban a descubrir otra vez, macho. Digo, clase de ladrones fantasmas somos. Nos van a descubrir otra vez. Guay. ¡Uh, hombre polilla gigante! No tan grande como la cantidad de disparos que te voy a meter, polilla gigante. Así que... Pase lo que pase, estás jodido. ¡Hola! Háblalo con la escopeta. Eh, pero aparta, por Dios. Además que el área en la que estás también tiene cosas para atacar. Toma, aún me queda un disparo para ti. Quédate quieto un momentito, ya verás qué risa. Vaya. Espérate que aún aguanta. ¿Quién atacará antes, Zyonga o yo? Zyonga. Claro que con Joker técnicamente puedo spamear triángulo y ya está. Pero... ¿Qué ataque a la gente? Uy, gratis. El gato está para hacer de mascota, no para curar a la gente, ya lo sé. Pero bueno. ¡Qué poquitas balas tenés, gato! Yusuke, a ti no te he utilizado, tú dices que tienes muchas. No tantas. ¿Tú no tenías un fusil de asalto? ¿Cómo es que solo tienes 12 balas? O 14. Hablando de balas, déjame un momento. No disparéis por la espalda, que es cansino. Oyen, ¿hemos llegado a ver el ataque este? Ahora que lo pienso. ¿O es la primera vez? ¿A dónde miras? Es que no tengo fija el objetivo, por supuesto. Si la llegamos a ver, creo que hemos visto a todas las animaciones, posiblemente. No estoy súper seguro, pero puede que sí la hayamos visto ya todas. Menos mal, digo. No se te va a romper la defensa nunca jamás en la vida. Eres débil, ¿verdad? A disparos o lo estoy asumiendo de forma errónea. Sí, sí que es débil, sí. Pero este cuesta más. Como no tenemos... No tenemos habilidades de disparo, ¿verdad? No. Fuka, de nuevo, tiene habilidad de disparo con persona, que eso lo hubiera roto bastante, aunque sacrificamos vida, pero... ¿Por qué me equipa a Pixi, si se puede saber? A ver... ¡Ey, que sí que tengo un chasquillo! ¡Pues toma! Tenía que haberme dado cuenta antes. Hubiera sido ligeramente más rápido al máximo. Termina de morírseme usted. Veste a la porra. Lo que ha costado, ¿vale? El hombre polilla, eso pasa por reírnos de ellos. Has de la velocidad de empezar con su cucaja. Lo que pasa es que tenemos muchas cosas. Probabilidad media de críticos. La verdad es que prefiero probabilidad alta de críticos. Así que fuera el golpe violento. Pero han metido pasivas nuevas en este juego. Así que... Nos falta ver el ataque del robot y de Makoto. Yo estoy seguro de haber visto a ambos. En live stream, claro. Como he jugado por mi cuenta, pero creo que sí que los he mostrado. Pero ahora... Has de la velocidad realmente con su cucaja cumplen la misma función. Y a lo mejor prefiero... Curiosamente, en lugar de Has de la velocidad, prefiero su cucaja. Ya que su cucaja puede hacérselo a cualquier aliado. No solamente a sí mismo. Pero ya reorganizaré las habilidades en algún momento. Seguro que se me olvida. Pero da igual. Seguro que sí lo hago. ¡Qué casualidad! Ya digo, lástima, palacios un poquito predecibles. Un poquito formulaicos. Pero... Tengo que curarle esa magia al gato. Que está sin fuste ninguno. A lo mejor habría que volver. Nah, ¿qué es lo peor que puede pasar? Solo es el único que puede curar de nuestro grupo. Bah, ¿qué es lo peor que puede pasar? Seguro que hay un semijefe, pero bah... ¿Por qué ese muro sí que lo podemos escalar y otros no? Buena pregunta. Pero casualmente... Lo más importante es la forma de bajar, no la forma de subir. Más hombres polilla. ¡Qué ilusión! En vosotros estaba pensando. El chasquido este, ojalá me hubiera dado cuenta antes que lo tenía. Espera, que queda alguien vivo. Estaba celebrando ya la victoria. Vamos a escalar. Esto es hielo, tío. ¿Cómo puedes mantenerte aquí de pie sin escurrirte siquiera? ¿A dónde te estás agarrando? Que además estás ahí de cuclillas. La hostia hubiera sido monumental. Pero bueno, mira, mira qué bien. Y te digo más. Estas cosas sí que las puedes saltar, ¿sabes? Pero otras cosas más pequeñas, no. Ya me... ¡Ea! ¿Qué más da? Me has quitado la idea de la mente. Y sería más inspirador si pudiera hacer trucos en el aire. Pero bueno. Además, si hubiera una canción que diga... Ah sí, cada vez que hago trucos, también sería mejor. Y si no se me desconectara el mando, pues también sería mejor. Eso es otra. ¿Por qué? ¿Por qué los mandos de Play 4 desgastan, macho, la conexión con el USB? Es súper fácil. Estás pensado para que lo juegues en remoto, pero es que empecé lo juego con el comando metip con cable. ¡Ea! No se ha visto. Vamos para allá, atropellando seres inocentes que no han hecho nada malo. ¡Dais experiencia, lo siento! Creo que al de los disparos no le puedo atropellar. ¡Ey! ¡Kaiwan! Que creo que ni siquiera lo tengo puesto entre mis personas. Tengo que fusionarte en breves entonces. Pero creo que tampoco tengo ninguna Nucelar, ahora que lo pienso. ¡Ah! Sí que tengo 70. Y... Hombre polilla. ¡Qué casualidad! Pues seguro que a este lo puedo fusionar ya. Además, ¿qué nivel tiene? Nivel 30. Tengo yo nivel 34. Seguro que lo puedo fusionar. Ya que técnicamente creo que puede fusionar todas las personas del palacio. Al que vas a entrar, o cárcel, antes de entrar al palacio. O cárcel. En este caso. ¡Muchos puntos de guardo! ¡Muchos puntos de guardo! ¡Muchos puntos de guardo! Todo va bien. Muchos puntos de guardo. Interesante concepto. Me he dejado un objeto, ¿verdad? ¡Hala! Vamos para arriba otra vez. Cualquier excusa es buena para volverse a tirar por la pendiente. ¡Wiii! Claro que sin enemigos es menos, pero... Y la música, como ya digo, no pega. Hace falta algo con más ritmo. Pero quería el objeto. Vale, ahora sí. Déjame... ¿Por qué ponéis vídeos antes de los objetos? Al turrón de verdad lo ha dicho. Vale. Yusuke... O sea, perdón. ¿Ryuji? Eso me sirve para negar uno de los... Chao Pescao. Pero solo uno. Y recordamos que dijiste dos. O sea que aún así te voy a llevar poco a los palacios. Pero debería empujar esto, ¿verdad? Pues al turrón... Mierda. No sé llegar ahora. Tengo el especial. Esto está muy descarado para que embosque solamente a ese tío, ¿no? Pues vamos. Hay muchos... Kai Wan de estos ahora. Voy a ponerme a 70, ya que 70 tiene ataque por su cuenta de nuclear. Oye, Ryuji, me acabo de dar cuenta que sigo sin estar usando mucho y todavía tienes muchas habilidades que desbloquear, ¿a que sí? Luego tengo que mirar a ver cómo vamos de artes... De artes maestras o como lo hayan llamado. Porque seguro que hay gente que no le he desbloqueado casi nada. Y porque no los he usado suficiente. Como hay tanto... Como me suelen pedir la gente cambiar y digo, bueno, venga, pues cambia. Y luego se me olvida utilizarlos. A Ryuji yo creo que es uno de los que menos he utilizado. Pero es que la mecánica de cargar los ataques, aunque algunos ataques están bien, es... Te deja muy vendido. Y no es... Y además corta bastante el rollo. No es una cosa que me suele gustar pararme tanto. Prefiero que sean cosas más... Fluidas. Pues te he usado más de lo que pensaba entonces. Alarga el tiempo de duración. La superarmadura esta que se pone la verdad es que está muy bien. La superarmadura está muy cheta. Para que no te corten los ataques. Pero el daño te lo siguen haciendo, así que... Aunque, bueno, reduce el daño también, pero aún así. No es mi personaje más favorito de usar, definitivamente. Ya que... No me han movido, sí, pero tengo 88 de vida. O sea que... Tampoco hacemos mucho si me matan. ¿Ha pasado algo? Si el verdad es el número máximo de personas, ¿esto me lo dices ahora? Directamente se meten... Habría conseguido un Kaiwan, ¿verdad? Ah, bueno, da igual, luego lo fusiono. Ah, pero una vez que se registran... Tengo el máximo de personas almacenadas. He conseguido una persona más. Se me va directamente al registro. Pero se puede sacar gratis el registro, me parece. De hecho, ahí me lo dicen. Puedes sacarlo gratis la primera vez. Si ocurre esto. Y creo que ha sido un Kaiwan que no tenía definitivamente, me he fusionado. Que ahora puedo sacar gratis. Bueno, seguramente lo fusione. Siempre es mejor fusionar para heredar, ir heredando ataques que estén bien. Pero vale, bueno es saberlo. Tengo que librarme de alguna persona, seguro. Algún pixi, posiblemente. Insignia de la Alcaldía. Con esto ahora técnicamente somos el alcalde. Ah. ¿Eso es todo? ¿No vais a hablar... Ok. Breve, pero intenso. Seguro que no hay ningún tipo de trampa para irnos de aquí ahora. ¿Cómo eso? No, no, perro. Vais, vais. ¿Puedo no luchar contra él? Me va a descubrir. No hay ninguna cobertura. Yo creo que es obligatorio pelear contra él. Ah. Quita, bicho, bicho. No has visto nada. ¿Puedes no luchar contra él? A lo mejor debería haber luchado contra él. Es un semi-jefe y luego no tengo suficientes chips que le den al chucho. Que siempre que salimos de una torre tenemos que pelear y fíjate, esta vez no me apetecía. Seguro que tenemos que pelear ahora después obligatoriamente, o sea que... Eh... Una cosa, hemos conseguido las tres torres y ahora qué. Ahora podemos tirarle esto a ese pajoder. Ok, ya veo a quién nos tenemos que enfrentar. Esto es la forma más rápida de cargar los ataques. Tenemos la ventaja de cargar rápido y yo pensaba que no la teníamos, macho. Es que cargas muy lento, Ryuji. Además, ya has conseguido tus ventajas. Bueno, no hace falta que te use. Entonces, pregunta, tengo ya... Ahora lucho contigo, déjame un momento que me lo piense. Tenemos las ventajas de quién. Vamos a ver a quién tenemos que usar más. Estadísticas. Hablemos de artes maestras. Diestras, ¿qué más da? El prota efectivamente las tiene todas, que el disparo cargado es el mejor ataque. Guay, Ryuji las acaba de aprender. El gato también las tiene, que tiene lo de caer en el aire. Que no vimos el vídeo, ahí está. Y hace un ataque de viento. Ann no la tiene todavía. ¿Qué hace tu última habilidad? Luego usaremos más a Ann. Más probabilidades de hacer quemadura. Y hacen más daño. Vale, ok. Más daño es más mejor, pero es un poco triste que sea simplemente más daño. Yusuke. Estaba seguro que teníamos tu nivel 4. Los ataques especiales pueden congelar a la gente, lo cual está muy bien. Yusuke yo creo que es de los mejores personajes posiblemente. Makoto. Te falta un ataque. Este creo que lo conseguí fuera de cámara también. Que es que cuando te fortaleces, cual todos los ataques ahora que hace, todos, todos hacen... Tanto los ataques normales como los especiales, todos hacen nuclear y explosiones nucleares. Pero. Activar uno más o hacer varios ataques seguidos hace más explosiones todavía. Esto es todo explosiones. Guay. Fuka, ¿no tienes tu cuarta habilidad? ¿En serio? Pensaba que sí. De hecho, pensaba que el bombardeo era la cuarta por lo cheto que está. Si mantienes los ataques especiales, los ataques se vuelven más rápidos. Ah, y verdad, esta habilidad está muy bien. Que los ataques mantenidos se hacen más rápido, o sea, cada vez van más rápido, eso es bueno. Eh, Sofía, algún día te usaremos. Cuenta, cuenta con ello. Seguro, seguro que sí. O sea que, entonces, Yusuke. Y yo que pensaba que tenía las cuatro habilidades, ¿cómo es posible esto? Pues vamos, aunque no creo que a ese tío le afecte el hielo. Podría haber guardado. Este tío es un cansino. ¿Qué te afecta? Pues porque recuerdo que me costaste muchísimo. Pues vamos a empezar por... Yo voy a... ¿Tengo alguna persona de viento o rayo? Hombre polillas de rayo, qué interesante. Tomo un Macionga. Ese ataque, lo que pasa es que tiene un área que te cagas. Fija el objetivo, por favor. Y vamos a empezar a tirar habilidades para que no se pueda mover. Este tío me costó, no recuerdo por qué me costó, si tiene debilidad 20 cosas. Cobra, cobra, por favor. Y tomo un disparo cargado también, para no aburrir. Y ahora, ¿por dónde íbamos? Creo que a lo mejor no había descubierto la forma... ...de aprovecharme de los jefes todavía cuando me enfrenté al sol oscuro y por eso me costó tanto. Sin embargo, ya derroté al dragón y al dragón no me costó nada. No sé, el dragón tampoco cuesta nada. Buen trabajo, ya tiene media vida Ryuji, te toca. Tío, no, tío. Tienes Zionga casi seguro. Tira Zionga, hombre, no me seas. No, 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 vas a atacar. No me apetece porque el ataque ese de caer desde el cielo y hacer una onda gigante... ...hay que saltar. Y ya no me estoy acostumbrado a saltar para esquivar cosas. Así que me lo como siempre. También afecta al viento, ¿no? Ataca a tu gato también. ¿Por qué no hay para todos? El gato no tiene magia, es verdad. Por eso no puedes atacar. Buen trabajo. Pero no va a durar mucho más. Con lo que me costó mi tío este originalmente, creo que puede que me matara una vez. No habría interpretado todavía lo de la estrategia esta de abusar de los jefes sin que puedan hacer absolutamente nada para evitarlo. Vale, me he quedado sin magia. Eso es un pequeño problema. ¿Voy a tener que tomarme un curry? Preferiría no hacerlo, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a enfrentarnos a él de forma normal. Yes, ya en cuanto lo digo ha hecho el salto ese. Espera, déjame cargar una eternidad para luego un ataque que no te quita una mierda. Por eso no me gusta Ryuji. Y supuestamente le afecta este elemento. Ok, dar vueltas creo que no va a ser la respuesta. ¿Ves? Por eso enfrentarse a la gente de forma justa y normal es malo. A tu padre. La madre que te echó prota, hazlo tú. Protégeme, culito de hielo. Gracias. Menos mal que el esquive justo a tiempo también hace ataque de hielo. No pienso gastar esto. No pienso gastar esto. Por favor, muérete ya. No seas pesado. Hazme ese favor. Gracias. Y apenas hemos cobrado. Buen trabajo sobre el receto tú, Ryuji. Que has cobrado bastante. Y el que tengo que usar es a Yusuke a todo esto. Vaya. Excelente. Parece que las paredes no son más. Entonces, vamos a irnos a nosotros. Sí. No nos gastamos más. ¿Cómo lo haces, todos? ¿Esa voz? ¿Marí-san? ¿Estás trabajando muy difícil para mantener a Sephora limpia? ¿Para que se haga una ciudad de frío y libre libre? Bueno, es hora de nuestra limpieza regular. Alguien que se llama un miembro orgulloso de mi equipo debe tomar iniciativa. Eso significa que no hay deslacamiento. Y no hay un solo mozo de hielo en las primeras. Quiero que este lugar, sincronizado. Venga a Sephora en un paradiso tan puro como negros. ¿Qué? Algo está llegando. ¡Hazte! Apalancha de Jack Frost. ¡Buen trabajo! ¡Seguid así, nobles! ¡No os metáis con los hijos! Primero, estoy defraudado que no nos hayamos puesto delante suyo y salgamos corriendo, escapando de ellos mientras gritamos Jumanji. Segundo, es bonito, ¿podemos quedarnos a ver a los Jack Frost? No queda más remedio, mañana lo volveremos a intentar. ¡Jiji, jo, jo! Es la única respuesta en lo que a mí respeta. Así que, aunque evidentemente... ¡Jiji, jo, jo! ¡Calla, robot! No, eso no es. ¡Estoy infectado! ¡Bien, buen bit! ¡Ahora es hora de ir! ¡Ok! ¡Jodido! ¡Me ha dado puntos! ¡Yuhu! ¡Buen trabajo, Jack Frost! ¡Pues ahora busquemos más tréboles! ¡Hace un buen desfile! ¡Vamos a usar esta oportunidad para descansar y preparar para mañana! ¡Gracias! ¡Bueno, ¿qué piensamos que descubrimos el tren y...? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces que repetiré mi mismo? ¡Esperdí, ¿es eso? ¿Mariko Hiodo? No, hay que darle un trato preferente porque técnicamente su espíritu es un Jack Frost, ya que es parte del equipo de limpieza, ¿no? Hay que frenar esto, se va a desmayar, esto es inhumano, hay que tratar mejor a tus Jack Frost. Hay que frenar esto, total, ¿qué más das? Y todas las respuestas... ¿Cómo que no es horrible? ¿Estás obligando a un funcionario a trabajar? ¿Dónde se ha visto eso? No, 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 no. Todo lo que parece que es capaz de hacer es excusas. Una campaña de limpieza, ¿eh? ¿Esto puede ser relacionado con la Horde? No lo diré otra vez, quédate grudando y vuelve a trabajar. Pero no se ve bien en todo. Tiene que haber más... Tenemos que buscar un diccionario de sinónimos de la palabra inútil para dárselo a esta gente porque, macho, esto no puede ser. Nada más que hay gente queriéndole robar el puesto a Makoto. Eso te pasa por restar ángulos de cámara a lo mejor sin enseñar el culo. Muy mal. No lo dejé. No lo dejé. ¿Quién sabe qué tipo de maldita se cocinarían? Ellos podrían me percibir en más cruciales. Me parece que estás haciendo maldita para justificar. Este hombre necesita atención médica. No está en condiciones de trabajo. Yo te ayudaré. Vení conmigo. Lo siento que te preocupes. ¿Puede? ¿Qué piensas que estás haciendo? ¡Para que parla esto, Mari-san! ¿Haruta? La Mari-san que vi en el momento no era nada como la Mari-san que yo sabía. ¿Qué pasó con la Mari-san que trató a todos de ella con humedad? Estas hablas de sorprendidas. Todos los que te conocían estaban atrapados por tu amor y compasión. La forma como te recuerdo, Mari-san. Estas hablas como la luz que me deslizó. ¿Por qué se convirtió así? ¿Por qué se convirtió así? ¿Por qué se convirtió así? A... 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 Llevamos al empleado enfermo al hospital y volvimos al parque Odori. Por cierto, ¿seguro que dejará aquí la caravana, tío? Parece que está en una zona demasiado céntrica, ¿no? Que se metió en política. ¿Algún motivo habrá? Pronto lo averiguaremos. De todas formas, cuando te metes en política tienes que dejar el alma en la puerta, o sea, que no te dejan entrar. Ambas son ciertas. Eh, ya veremos. Estás correcta. No hay uso de morir en ella ahora mismo. La razón será clara mientras progresamos. Hasta luego, vamos adelante. Aunque tuvimos un obstáculo inesperado, conseguimos asegurar una ruta para el castellano. Amanhã, infiltramos ese castellano y vamos a ir directamente a la caja de Hiro. Como siempre, y seguro que no hay ningún escarabajo esperándonos. Segurísimo que no. Pero sí hay un escarabajo, por supuesto que hay un escarabajo, siempre hay un escarabajo. Buenas tardes. Buenos días, anime. ¿Has dormido bien? Hoy asaltamos el castillo. Asegúrate de ir bien preparado. ¿Has querido decir que compre piñas? No, porque aquí no hay piñas, pero hay... Caramelos de bacalao o no sé qué. Eh, acabo de enterarme de algo importante. Que además está bastante bien. Sé que estás a tope, pero ¿puedes sacar un rato? Me da igual cuándo, pero ven a verme. ¡Oh no! ¡Oh no! Estoy en medio. ¿A que no adivináis cuántas misiones me acaban de dar? Porque hemos hecho dos torreones. Efectivamente, once. Once solicitudes. ¿Te parece normal? Porque a mí no me parece normal. ¿Son demasiadas? ¿Qué es? ¿Cuáles son? Oh no. Dos correos de prisión. Que son fusiones. Atrapado es en entregar un deseo olvidado que está en Sendai. Vete tú a saber dónde. Está en algún lugar de las azoteas. Oculto tras unas cuantas ventanas. Ya sé dónde es. Este creo que me costó encontrarlo. Sufrirá un inf... Eh, mira. Bastón de Arsene. Ese. Eso puede ser bueno. Esto sería el típico arma que si hubiéramos fusionado a Arsene me hubieran dado. Derrotar a Limo con Joker. No hay problema, pero 50. ¡Ea! Y misiones que hay que hacer en esta misma cárcel. Que es derrotar a 20 Jack Frost aprovechando su debilidad al fuego. Así que a lo mejor traigo a Anne. ¿Estás haciendo esto? Derrotar a Lilim aprovechando su debilidad. Que me dan un arma, precisamente. ¡Uh! Más productos en la tienda pueden ser recetas y cosas. ¡Me dan yo-yo de agua! ¿No es precisamente este el nombre entonces que tienen que tener los globos esos del otro día? Lilim, debilidad a luz. ¿Por qué? Porque me dan un arma por un personaje de luz. O sea, que... Derrotase tanta con Fuka, básicamente. Aprovechando la debilidad. O sea, psicoquinético. Mata a Homberpolilla disparándole como un mamarracho. Fantástico. Tenemos que dar vueltas por este palacio como idiotas, me parece a mí. Creo... Que voy a dejarme estas misiones para hacer fuera de cámara. Por la lástima porque me dan buenas armas. Seguramente armas que serían útiles para el jefe. A lo mejor... Traigo a Fuka. Ya que va a venir al jefe. Porque si consigo este arma, seguro que va a ser buena. Arma para Kai-Wan, que le afecta a nuclear. Y el arma es para... Makoto. Todo tiene sentido. Y entrega circuitos... Ah, mira. Tengo los circuitos extraños. Gracias a haber cogido la ventaja. Pues toma. Esta la puedo cumplir ya. Ala. Una menos. Quita el nivel de... El nivel de... Habilidad de extorsionador. Interesante. Más dinero es más mejor siempre. ¿Qué fusiones tengo que hacer siquiera? Eligor con gracia divina. Vale. Y... Kai-Wan con Makouga. No he fusionado todavía a Kai-Wan. Es una buena oportunidad para hacer esta misión directamente. Además tiene nivel 30. Lo puedo fusionar ya. El deseo olvidado luego lo buscamos. Vale. Todo esto son básicamente derrotar a ciertos enemigos con ciertas debilidades. Las puedo hacer fuera de cámara. Sin embargo, este lo voy a coger ya por si las moscas. Porque seguramente... O sea, Makoto no. Fuka va a venir al jefe seguro. Makoto es... Esta otra misión. Una de ellas. Da igual. Vale. Pues me parece que el plan va a ser... Posiblemente... Avanzar en el palacio. Creo que voy a avanzar en el palacio. Vamos a ver el evento que haya que ver con Ryuji, me parece que era. Vamos a comprar cositas. Y vamos a continuar en el palacio. Y si de paso consigo hacer el asidio psicoquinético, bien. Aunque posiblemente intente hacer los correos de la prisión también. Ahora. Así que los cojo. Y luego fuera de cámara... Si da tiempo hoy, a lo mejor vuelvo al palacio de Sendai. A la cárcel. Sigue siendo raro decirles cárceles. Para hacer el deseo olvidado que está en un sitio un poquito recóndito. Vale. Pues tenemos un plan. Y el plan es, efectivamente, comprar todo lo que veamos. Y hablar con todo el mundo, ya que es un día distinto. Hay nuevos eventos con la gente y a lo mejor me regalan cosas. Pero primero... Más tréboles. Que hay que extorsionar a la gente y necesito puntos. Un trébol de cuatro hojas. Los tréboles no suben una mala cantidad de enlace, la verdad. Esa estampida de sombras o marcha de frost, como la llamo yo. Era una maravilla. Solo con recordarla me abrumo una pasión incontrolable que hace... Que quiera gritar desde un tejado. Muy bien. Le han puesto la voz y todo. Jiji, jojo, efectivamente. Viajar es maravilloso. Ver cosas nuevas es lo mejor para estimular los sentidos. Ya, creo que eso no es una cosa que ves normalmente en ningún lado. La estampida de Jack Frost. Mari está obligando a sus empleados a limpiar este parterre también, hombre. ¿Por qué no iban a hacerlo, ya que están limpiándolo todo? Haru, ¿estás bien? No sé qué decir, pero encontré la forma de ser útil. Encontraré la forma de ser útil. Sofía, gracias y perdona, tengo que tranquilizarme. Si no te ha calmado ver a los jiji, jojos, la verdad es que no sé qué decirte. Pero mira, voy a guardar, aunque no era lo que quería hacer. Vámonos a comprar y hablar con Ryuji, eventualmente. Pero sobre todo comprar. Y la ruta la verdad es que es sencillota. Primero para acá, a comprar bacalao. En forma de caramelos. A la tienda a comprar recetas. Y ya casi estamos acercándonos al jefe, voy a tener que comprar, voy a tener que hacer las comidas que tengo sin hacer. Comprar comida en Hokkaido es una experiencia única. Hay cosas que solo se ven aquí, sí, como por ejemplo, Coles. Es el único sitio que he visto que lo vendan. Y Miso creo que tampoco había en los otros lugares, pero vamos. Es un supermercado como cualquier otro. Interesantísimo, una experiencia irrepetible, aunque he comprado bastantes veces en los farmeos. Esta cárcel está helada, ¿qué ha pasado con el verano? Me dan ganas de liarme en una manta. Oye, quizás debería traerme una en el Necronomicón. Tú por lo menos estás metida en la nave esa espacial, nosotros estamos al fresco. Dicen que es difícil salir de esa tal manta una vez que te pones cómoda. Fuera hace un frío que pela, pero... Mi manta mola un montón y estoy calentita en mi Necronomicón. Tú sigue a tus cosas, buen trabajo. Yo mientras tengo que comprar esto. Y ahora sí, tenemos que hablar con An y Ryuji y creo que eso es todo, eso es todo, amigos, ¿no? Vamos para allá. Por en medio de la calle, como los locos. Una bata manta, sí, sería la idea. La mejor prenda de vestir. Sería fantástico celebrarlo con auténtica gastronomía en de Hokkaido. Algo de carne estaría bien, jingisukan, por ejemplo. O sea, traducción para Ryuji, ramen. Dicen que el cordero es bueno para la piel, aunque no suelo comerlo, así que no sabría prepararlo. Jingisukan, cocina auténtica de Hokkaido. Buena búsqueda completada. Tengo una receta que puede que os guste, que la prepare anime. Sí, dame de recetas, dame, 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 dame. Anda, te importa y podrías enseñarme también. Ya la cocino yo. Receta de impronunciable. Vale, fantástico, mientras me de SP me vale. Eh, no, tú no, tú. Hola anime, perdona por llamar si me iría a cuento, pero ¿sabes qué? Cuando alguien dice Sapporo pienso automáticamente en el ramen de Sapporo. Cuando alguien dice cualquier palabra tu respuesta es ramen. Vamos a jugar a un juego de asociación. Yo digo una palabra y tú respondes lo primero que te viene a la cabeza. Cielo, ramen. Planta, ramen. O sea, no funcionan así las cosas. Lo normal en mí, vaya, no, sí, tanto. Pero dicen que por aquí hay un ramen legendario. El rey de todos los ramen. Esto es otra misión, ¿a que sí? Cuando lo oí me quedé loquísimo. ¡Hay que probarlo! Estás conmigo, ¿verdad, anime? Quiero ese ramen y lo quiero ya. Tenemos que ir. No te emociones tanto. Ahora no es el momento. ¿Por qué tanto ramen? O sea, tú en el Persona 5 vale que tú me invitabas a comer ramen, pero no tenías una extraña y un poco inquietante obsesión con el ramen que yo recuerdo en el Persona 5, ¿verdad? Comimos ramen una vez, creo. Eso es todo. Puede que dos, como mucho. Eh, tranquilízate, hombre. ¿Qué culpa tengo yo? El rey de los ramen, es el rey de los ramen, el mejor que habrá jamás. Un ramen tan rico que lo llaman rey. A mí también me gustaría verlo, anime. ¿Ves? Ya has oído la señorita, no puedes negarte. Sabes que en cocina, o sea, es bastante subjetivo todo. No puedes decir que una cosa es la mejor de algo. Porque depende del gusto del que la aprueba. Lo llevan en un sitio que se llama Migoku. Y está por aquí cerca, seguro que hay cola. Migoku, un segundo. Me ha salido un resultado. Parece que su famoso ramen se ha agotado. ¿Qué? No puede ser, ¿cómo? Es tan popular que los vales de comida se agotan nada más abrir. Hoy ya no quedan. Nada más abrir, vaya mierda. La suerte no está de nuestro lado. A mí no me mires, tengo como 25 tréboles de 4 hojas. No, aún nos quedó una opción. Hay una forma de conseguir los vales, otra forma. ¿En serio? El dueño del restaurante quiere que los turistas también disfruten del ramen. Por eso aparto unos cuantos vales para que se venda en otro sitio. Vaya, tres hurras por el dueño. ¿Y dónde los venden? En un local de su... Susijo... Sí, sí, no. Que tiene un cartel rojo. Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Veo siete... Veo mínimo siete sitios con cartel rojo. Lo siento, pero no hay más información. Un cartel rojo, pero sí hay por todas partes. Bueno, eso es... Más que suficiente. Los encontraremos como que me... Como... Que yo me llamo Ryuji. Menos mal que solamente tenemos acceso a esta calle. Como tuviéramos que explorar toda la ciudad, íbamos frescos. Te apuntas, ¿verdad? Tengo opción siquiera. ¿Qué remedio? Lo haré por el ramen. Daremos con su ubicación. Pues sea. Gracias, tío. ¿Te importa que te lo envíe como solicitud? No hace falta. Ya sé cuál es mi misión. No tienes por qué mandármelo al móvil a posta. Cuento contigo. Si nos comemos esto, te juro que me lo curraré como nunca. O sea, que hasta ahora se está haciendo el vago. Ese ramen suena muy interesante. Me gustaría verlo, la verdad. Cuando acepte la solicitud, iremos al restaurante del cartel rojo. Menos mal que no he cogido las... Ocho misiones que tienes de límite a la vez. Que no sé por qué tienes esa limitación. Completamente arbitraria de solamente poder coger ocho misiones a la vez. Pero vale. Tengo que hacer las fusiones, por cierto. ¿Dónde está tu misión siquiera? Amora está en la sopa. O ramen. Entrega el vale de comida. Vale. Creo que es en la farmacia. Posiblemente voy a mirar. Pero puede que no. Hola, ¿es aquí la movida esta rara? Hola. ¿Qué le pasará? Parece que está preocupado por algo. De todos modos habrá que preguntar sobre los vales para el rey de los ramen. Ah, habéis venido por el ramen. Claro. Guardo algunos vales para los turistas que no saben cómo funciona la cosa ni cómo conseguirlos. Pero ahora mismo no puedo venderlos ninguno. Hacedme el favor de iros. ¿Por qué no? Por fa... ¿Se han agotado? ¿Y si te lo pido, por fa? No lo siento. Si os los vendo, perjudicaré indirectamente al chef. Es bueno que el restaurante tenga éxito. Pero la carga física que le supone no vale el dinero que gana. Tarde o temprano el codo le dirá basta. Os preguntaréis por qué no contrata más gente. Pero es que es un perfeccionista. O lo hace él o nada. Pues... Eso es problema suyo, no mío. Hace idos sordos a los consejos y a los médicos. Por eso voy a ayudarle a reducir esa pesada carga. Lo mejor que puedo hacer es guardar los vales. Cuanto menos haya por ahí, mejor para su salud. ¿Y el tío no sospecha nada? ¿Que de repente no viene ningún turista? ¿Los vendería si el codo del chef estuviera en perfecto estado? ¿Qué ha sido eso? He oído la voz de una chica. Me encantaría, pero es que no hay ninguna poción mágica que le cure el codo de hoy para mañana. Yo tengo un montón de comida que recupera vida. Alguna tiene que funcionar. Puede que una codera de compresión sirva de ayuda. Así podría trabajar sin arriesgarse a que le pase algo. Tendría que ser personalizada, flexible pero duradera, impermeable pero transpirable, adecuada para usarla en cocina. ¿Quieres alguna cosa más ya que estamos? Si vendiera una así estoy seguro de que ya la estaría usando, así que no me hace falta buscar. Pero también has dicho que es muy particular el tío de la tienda, seguro... Da igual. Sé dónde encontrar el material para la codera. ¿Podrías echarme una mano si te parece bien? ¿De verdad? Lo conseguiremos. ¿Y no es más fácil comprarse un robot de cocina? Seguro que tiene alguna función para hacer el ramen. Sí, ¿por qué no? Anime, te enviaré una solicitud con todos los detalles. Hay que completar la misión por el rey de los ramen. Hace falta que me envíes una solicitud al móvil si vives en mi móvil. Y lo malo es que son dos misiones, porque tengo que tener las dos aceptadas. La conexión de la botica. Derrota a hombres polillas con Sophie, maldición. Cualquier excusa para venir a las peleas, maldita sea. Me da experiencia de vínculo, pero de todas formas también es parte de la misión. Hay que darle los tentáculos de 10 sombras del hombre polilla. Pues me parece que tenemos que farmear en el palacio, queramos o no. Me parece a mí que vamos a intentar hacer todas las misiones que podamos de la cárcel de Sapporo, ya que estamos. Tres más, ¿qué más podemos hacer? Jack Frost con su debilidad. Esto me puedo encargar yo fácil. Derrotar a Lilin, tenemos que llevar a esta tía de todas maneras, así que venga. Y tenemos que derrotar a hombres polillas también, o sea que podemos hacer las dos misiones de una. El problema es que no va a dar tiempo a hacer... Esta, ni esta. Pero vamos a hacer misiones secundarias, me temo. Tenemos que traer a Sophie, puedo traer a Anne también, ya que tiene fuego y la debilidad de Jack Frost. Pero Anne no es obligatoria, yo también tengo fuego, me parece, ¿verdad? Dejarme comprobarlo. Me equivoqué de desplazamiento. Pues vamos a traer a Anne, como iba diciendo. Y las fusiones las haré después, porque me he dado cuenta que no me caben las misiones. O si las tengo cogidas ya. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Los correos de prisión pueden esperar. Puedo coger otras dos misiones. Si traigo a Makoto. Y a Anne. Y a Sophie, puedo hacer... Ah no, pero también tendría que traer a... Fuka. Voy a coger la de Fuka, principalmente. Para su arma. Esa ya la tengo cogida, ¿a que sí? A que la he cogido ya. Sí, el hacha la tengo cogida, vale. Tengo que llevar a Sophie. Y a... A Fuka y a Anne. Ya tengo el equipo completo para hacer estas misiones. Aparte, ¿qué otras misiones tenemos en Sapporo? ¿Derrotar a Principado con su debilidad? Esta la puedo hacer. Con el propio protagonista. Y esta no, porque no me cabe Makoto. Pero la puedo hacer yo, ¿verdad? Yo tengo nuclear. Puedo hacer yo mismo la misión. Ok, vamos a hacer todas las misiones de... Aunque no era el plano original, vamos a hacer todas las misiones de Sapporo. Ala, a tomar por saco. Recorrémonos el palacio otra vez. Entero, seguramente. Dejarme coger al equipo. Pero el juego me obliga prácticamente a llevar a estas tres. Así sube un poco Sofía. Pero aún así Ryuji tiene menos nivel, macho. Hay que subirte más. No spames. Algún personaje ha aprendido habilidades nuevas. Aunque la gente no esté en el equipo, suben de nivel un poquito. No igual que si vienen al equipo, claro. Y a veces aprenden habilidades sin que te des cuenta. El juego me ha avisado de que alguna de las tres ha aprendido alguna habilidad fuera de cámara. Y que las cambie. Esto es una cosa que no hemos explicado. Pero se pueden cambiar las habilidades cuando tú quieras. Lo cual es bueno. La pregunta es, ¿cuál de las tres ha aprendido la habilidad? Ann no es, porque solamente tiene Aji y Día sin equipar. ¿Será Fuka? Tiro triple. Arma a distancia grave. Chasquido es arma a distancia medio. Seguramente Fuka es la que ha aprendido una habilidad fuera de cámara. Y ya se la ha equipado. Pero por si acaso comprobemos al robot. El robot no ha aprendido nada. Maravilloso, vale. Vamos a misiones, ahora sí. Pero antes... Más tréboles, siempre. Siempre tréboles. Vamos a hacer las misiones rápidamente, pero seguramente sea el único tiempo que nos dé hacer aquí. Siempre ocurre algo que nos interrumpe. Y no podemos ir al jefe rápidamente. Pero bueno, ea. Sin prisa. Tampoco hay que darse... Que no hay que tener tanta prisa. Vamos a tomárnoslo con calma. Que el juego dure lo que tenga que durar. Tampoco vamos a rusear. Oye, por cierto, estoy seguro que esta gente me está espiando. Que se me ha olvidado comentarlo hasta ahora. Pero la tienda de campaña. Y la otra caravana son las mismas siempre. Y estoy seguro que la gente también. Yo creo que esta gente me está siguiendo. No es normal que siempre haya en todos los parkings una caravana... Una tienda de campaña esta verde. Oye. ¿De qué creéis que vais? Que sois agentes del FBI o algo, ¿eh? Y... Podríais ser un poquito menos descarados. Y no pasaba nada tampoco. Pero bueno, dejémosles a lo suyo. Son los de seguridad nacional. A lo mejor, macho. Se ha traído al ejército el... ¿Cómo se llame? Ah... Tenemos que ir a Sapporo. No se me olvida nada. Podría cocinar. Pero lo haré antes del jefe. El hippie. Sí, es que no me acuerdo de su nombre, de verdad. Zenkichi, ¿puede ser? Vamos a decir que sí. ¡Uh! Música de hacer cosas importantes. Lástima que juego. No voy a hacer cosas importantes. Vamos a matar a... Kaiwan y... Hombres polilla. Y los hombres polilla están... Después de deslizarme. ¡Al castillo! Yo creo que no. Ah, y a Hijojo os tengo que derrotar también. Luego los derroto. Eh, Conan. No lo sé. Lo que único que me importa es seguir deslizándome en el monopatín. Y yo soy el único que puede hacerlo porque soy el prota. Fastidiaros todos menos yo. Hola, ¿puede hacer que aparezca algún enemigo? Ah, lo ha atropellado con la tabla sin querer. Vale, tenemos Kaiwan. Y es nuclear la debilidad. Y de eso me tengo que encargar yo. Magaru también sirve para las Lilin. Y me parece que a las Lilin también hay que hacerles ataque punto débil. Déjame un momento. Vamos a ir a ver si podemos matar a los tres a la vez. El ataque combinado cuenta también como punto débil que yo sepa. A vosotros os afecta a luz, ¿no? Pues tiremos a luz. Además, tengo que hacer un millón. ¡No lo matéis! Uno de cada solamente hemos matado con puntos débiles. Pero bueno, no van a faltar enemigos. Engánchate. ¡Hombres polilla! Estos son los que estaba yo buscando, entre otros. ¿Sabes quién va a hacer el punto débil? Efectivamente. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Espérate, manténlo pulsado que se me olvida. Los hombres polilla se van a hacer fácil. Oh, y a ti te afecta psicoquinético, ¿eh? Qué útil. A ver, apuntemos a la polilla grande. Digo, ¿a dónde estás apuntando? Es muy abusivo, pero es lo que hay... ¿Quién coño? Ah, mierda. Atacan con nuclear. Eso es malo para mis intereses. ¡No! Me han stuneado cuando a la polilla le podía haber hecho el ataque de todos juntos. Protagonista. Vamos a hacer una cosa, anda. Que va a ser más fácil. Disparos cargados. No hagas cosas. Y otra que a lo mejor va a ser buena contra los hombres polilla va a ser esta. Que esta sí que tiene un montón de balas. Ya tenemos método para matar hombres polilla. Ann, te toca. Hemos tenido que cumplir el de los hombres polilla, ¿verdad? ¿No tenía que matar los hombres polilla? ¿Sophie? Ups. Principado aprendió una habilidad. Espero que sea la que me pedían para las fusiones, porque creo que te toca verás tú. A ver si lo adivino. No he hecho una de las solicitudes. Hemos hecho hombre polilla con su debilidad, claro. Pero no hemos hecho hombre polilla. Con Sophie. Ups. Se han cometido errores. Notamente al usar al robot. Sé que no me gusta, pero no me queda otra. Mira, luchamos contra ti al final, que no quería haber luchado. La parte buena es que este tío invoca caiguanes de esos. Y puede hacer cosas nucleares que a él no le afectan, pero a sus esbirros sí. ¿A dónde estás mirando? En realidad no quiero apuntar al jefe, quiero apuntar a los pequeñines, que debería invocar infinitos. Chicos, enfrentad vosotros al jefe, anda, que yo me canso. Eso debería ser otro más. Tú sigue invocando. Que no pare la cosa. Sácame más caiguan. Creo que el juego se ha dado cuenta y ha dejado de spawnearlos. Maldición. A ti te afecta a psicoquinético, ¿no? Qué interesante concepto. No, lo siento. Ya no te toca atacar. Ahora me toca a mí. Hagamos farmeo ridículo. Ahora, por Dios, recordadme que tengo que utilizar a Sophie para matar a los hombres polilla. Que se me va a volver a olvidar como si lo viera. Y ya está. Fácil y sencillo. Usar al robot. Usar al robot. No me gusta usar al robot, pero no me queda otra. ¡Hombres polilla! Gracias a Dios. Aquí hay más de 10. No, los matéis vosotros, que no sé si cuenta. No me robéis las muertes. ¡Justo! 10 exactos. Misión se ha visto ahí abajo como está completada. Maravilloso. Ya no hace falta que usen más al robot. Fantástico. Todos hemos roto a vencedores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Jack Frost con fuego. Y tengo que matar a un Lily más con el robot. Y 70. Solamente hemos matado a uno con Fuka. Vale. 70. Principados. Que la verdad es que no recuerdo dónde están. Pero aquí debería haber algún Hichijojo. De hecho, este es un Hichijojo, seguro. Cuando intercambias, no le atropella el... Qué curioso. Cuando haces alguna animación que interrumpa... El empujón no recibe daños el enemigo. Vale, pues nada. No han sido suficientes. Pero bueno, de esos no van a faltar. Molan las escenas estas en las que la música siempre es la misma. Incluso dentro de los combates y todo. Da todo... Le da toda sensación de continuidad. ¿Qué tenemos por aquí? Lilims. ¿Eh? Pues esta misión completada también. Pero es un farmeo que la verdad no nos va a venir mal. Viene un jefe dentro de poco, pero bueno. Uh, pensaba que estabas muerta. ¿Sabes qué? Ataque pistolita. Payun, 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 payun. No sé si cuenta como ataque de luz la pistolita de Sophie, pero voy a suponer que sí. Es una pistola láser, tiene sentido. Guardemos por si las moscas. No es la primera ni la última vez que se nos va a petar el juego. Pero voy a seguir corriendo de forma aleatoria. Este palacio realmente es súper pequeño, una vez que no tienen los muros entre medias de hielo. ¿Los combates en dificultad normal no se hacen muy pesados? No, porque puedes aprovecharte de las debilidades enemigas como un desgraciado. En cuyo caso se hacen un poco aburridos, porque es siempre igual, pero eh. Como ya digo, ojalá hubiera sido un poquito más musu este juego en ciertas cosas. Tiene sentido las decisiones que han tomado para ser un persona, pero pierde un poco, claro, la esencia de musu. Vale, vosotros tenemos principados. Bien. Voy a suponer que tengo que hacer tu punto débil, ¿verdad? O tengo que matarte con alguien en particular. No puedo mirarlo. Voy a suponer que hay que hacer punto débil. Por lo tanto... Muerte. Su cubo es 17 y este al 13. La verdad es que tengo que subir, pero bueno. Sácame otros dos principados, hazme el favor. Vale, la cosa va bien. En dificultad fácil, la verdad es que el juego seguramente sea más entretenido de ver. Porque puedes pelear más como si fuera un juego de peleas, un juego más estilo musu. Y en difícil, peor todavía. O sea, tienes que aprovecharte más todavía de las debilidades y consumir todavía muchos más curris o piñas. Pero bueno, normal yo creo que está más o menos balanceado. Cuesta pillarlo, pero no. Tienes que morirte por habilidad. No te mueras tú solo. Gracias. Y ahora encárgate tú otra vez. Y yo siempre digo que esta forma de pelear me parece un poco estúpida. Nada más que spamear las habilidades una y otra vez para ser un juego como de peleas entre comillas. Que los musu básicamente se lo piensan como un juego de peleas en tres dimensiones que van de hacer combos y cosas. Pero ya no, no este por lo menos. A ver el Samurai Warriors 5 qué tal les sale, la verdad. Espero que hagan cosas interesantes con ese juego. Y por interesantes quiero decir que sea entretenido, vamos. No les pido mucho más. Y se supone que va a salir para PC directamente, lo cual eso es buena cosa. Me gusta que las compañías japonesas por fin se hayan dado cuenta que PC es una plataforma que existe. Tenemos Higigojos, maravilloso. Y hemos aprendido habilidad con esta que ya era hora. Vale, los ataques de darle justo a tiempo que no estoy haciendo casi nunca son mejores. Ah, y si pulsas varias veces algunos ataques los puedes alargar más, rollo Yusuke. Lo cual seguro que está muy bien. No creo que la use. Ann, puntos débiles. Tranquilitos, gracias. No sé si he cumplido la misión ya o no. Tengo que mirarlo. Enseguida. Creo que me faltan hombres polillas por matar, que es precisamente la misión que técnicamente hemos venido a hacer, que es lo más curioso de la situación. No, hombres polillas derrotados, perfecto. Esto también. Esto... Principado también. Me faltan los Higigojos. Me faltan seis. Vale. ¿Y qué más me falta? Y a 70, Dios. No me acordaba de que tiene que matar a 70, vale. Hola, tú no eres un Higigojo. Dime que por lo menos eres un 70. Pues no. Fíjate que no. A ver si os puedo matar a Melee. Estamos en un sitio un poco angosto. Juntarse, por favor. Eso es muy pesado. Se acabó la tontería. Bombardear las ballenas. No veo nada con esta cámara. Me da igual. Y ya está. ¿Para qué pensar? Aquí tenía que haber hombres polillas. Que no estoy buscando hombres polillas. ¿Dónde hay 70? ¿Qué es lo que he encontrado? 70. Torre del Reloj. Y Castillo de Sapporo, zona delantera. Técnicamente podemos ir al castillo. Nos piden que vayamos al castillo. El castillo es la zona de donde va a estar el jefe, evidentemente. Podríamos cumplirlo. Y Jack Frost están al principio. 70. Tengo un teletransporte ahí delante. Estos no eran 70, que yo recuerdo. Lo primero es lo primero. El cofre se ha regenerado. Uh, gota espiritual. La mereció la pena. Setantas. En la torre del Reloj decían que había 70. A ver si me encuentro a dos 70 más y a los hichichogos. Tú tienes pinta ese tanta. Guayba. ¡Mira! ¡Ja! He acertado de casualidad. Una más, una más. No peguéis, no peguéis. Necesito a estos tres. Ahora está hecho. Fantástico. Pues mira. Tenía que haber mirado la misión antes. Eh, vámonos a... El primer punto de control. Aquí hay Jack Frost, seguro. A ver. Es raro poner el juego en fácil o lo que sea. Pero estoy seguro que el juego seguramente es más entretenido de jugar. Más divertido simplemente por hacer combos. Y no tiene que pensar mucho en fácil este juego. En normal tiene más sentido por las debilidades de los enemigos y todo el rollo. Pero yo no... Este juego jugar en fácil no me importaría. La verdad, en fácil tiene que ser más divertido. Honestamente. Vamos a hacer lo que nos falta y volvamos. Ah, por cierto. Cambia el letrero del tío ese con el vino en este palacio. No me había dado cuenta. Uy, detrás mío. Ahora es la bruja esta. La cruel la débil. Eh... Necesitamos higgojos. Conan. Quietos. Buscamos debilidades, por favor. Listo. Creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Podemos volver. Aunque para terminar creo que voy a hacer lo de la misión del alma perdida esa. El deseo extraviado. Y coger este objeto evidentemente. Vámonos. Deberían estar todas cumplidas. Sí, volvamos. Kasumi, ¿qué es un Kasumi? Kasumi no existe. Kasumi son los padres en este juego. Porque si técnicamente el Persona 5 Royal ha ocurrido a estas alturas, nadie se acuerda de Kasumi en este viaje. Es como si estamos todos los ladrones fantasma, no falta nadie. Vámonos de viaje todos los ladrones fantasma, que es un Kasumi. Vamos para allá. Seguro que si en algún juego en el futuro meten a Kasumi en algún otro spin-off, dirían que en este punto estaba en alguna competición o en alguna gilipollez y por eso no pudo venir y ya está. Arreglado el fallo argumental. Me alegro de que hayamos encontrado uno. Llevo encontrados 27, es ridículo. Lo importante es cumplir las misiones, que no las he cumplido. Tengo muchas cosas. Dame cosas. Además, más productos puede ser más cosas de alimentación. Y objetos para revivir y esas movidas. Este hacha va a ser útil. Y el arma del prota también. Nuevos ingredientes en la tienda del móvil, eso va a ser bueno. Aunque sigue sin ser. Nunca me fijo qué habilidades me desbloquean, pero da igual. Gardas mortales, cual toda arma es buena. Siempre que no tengan aspecto ridículo, claro. Como es una misión, tiendo a no leer. Se me ha olvidado que esta misión es la importante. Básicamente me ha dicho que tenemos los ingredientes, vamos a hablar con el tío de la tienda ese. Porque hemos creado un soporte para el brazo, no me acuerdo. Pero tenía que haber leído eso, esa parte era técnicamente importante. Ups. Eh, da igual. Toma, hemos cogido antenas de hombres polilla, no preguntes. Y hemos hecho... ¿Una venda? ¿Interrogación? Ya estáis aquí otra vez, os he dicho que no vendo los vales. ¡Anime, dáselo! ¿Qué? Son muy fuertes, pero también flexibles. Y parece que se moldean con facilidad. No sabemos qué te hemos dado. Son cosas raras del mundo de fantasía que no deberían existir. Creo que con esto se podría hacer una venda compresora. Voy a empezarla ahora mismo. Ah, la creas tú. Vale, mejor. Que sepas que eras la salvadora del mejor ramen de saporo. ¿Cómo te llamas? Por supuesto. Eh, otra vez la voz de una chica. Da igual, gracias. Vendé los vales en cuanto termine con la codera. Pero a ti te los doy ahora mismo. El más importante, dame chicles de esos o caramelos de bacalao. Tienen que saber asquerosos, pero me recuperan SP, así que me da igual. Yujo, misión cumplida. Compra dos, eh. Que si no Ryuji se va a poner muy triste a Ryuji y que le den. Pero sí, tienes que comprar dos. Y no te los regalan ni nada, eh. Tienes que comprarlos. Pero bueno. Confirmar para entrar en la tienda es círculo. Sin embargo, elegir el objeto es la X. No es la primera ni la última vez que hago esto. Entrar pa' salir. El primero el bacalao. Y luego los dos vales de comida. Misión cumplida. Tengo que entregárselo a Ryuji. Pero lo primero es lo primero. A comprar más provisiones. Dame las coles. Damelas, 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 damelas. Oye, nos han dado un par de recetas nuevas que no hemos llegado a hacer ningún plato de ellas. Esos son eventos. Y por lo tanto enlace social. Vale, un momento. Puede o puede que no haya comprado 47 salmones. Me acabo de dar cuenta. Es que cada vez que he ido a farmear. Siempre que he podido salirme a comprar más ingredientes. Me he salido a comprar más ingredientes. Creerme. Las recetas que hacemos en el... En el badmobile van a ser importantes. Bastante. Así que nunca van a sobrar los ingredientes. He vuelto a entrar para salir. Ahora sí, Ryuji, tenemos tu misión cumplida. Ni siquiera tenemos que hablar contigo. Directamente lo podemos hacer desde aquí. Hecho. Hostia, ni me estoy flipando. Eres la leche, tío. Calla, Sofía. Si supiera cantar tarareía para conseguir más ramen. Ya estás tarareando. Hasta cantaría la tirolesa si eso ayudase. No tiene sentido nada, pero... Ah, ¿qué dices? Que me he esforzado porque quiero ver el rey de los ramen. Vale, no pillo lo que quieres decir, pero tampoco pienso preguntar. En fin, muchas gracias, Sofía y Anime. De nada. Venga, reando al restaurante. Allá voy, ramen legendario. Pero esto no es una escena de verdad que yo recuerde. Yuhu, es solamente... Has cumplido la misión, toma puntos. Que no te voy a decir que no. Menos mal que esta misión es en Sendai. Digo a que se me ha olvidado hacer la misión para conseguir el arma del prota. Y el arma del prota es la más importante porque es el prota y siempre va a ir a las misiones. Entonces, como tenemos espacio, voy a coger todo el resto de misiones. Sin embargo, esta, salvo que la hagamos accidentalmente, mientras vamos a buscar el deseo perdido, las voy a coger todas. Incluso los correos de prisión que ya haremos en algún momento contar con ello. Seguro que sí. Lo importante es el deseo olvidado. Que ya que estamos, lo hacemos. Y puede o puede que no vaya cogiendo la misión de matar al jefe también, porque luego la voy a hacer yo, o sea que... En Sendai. ¿Se pueden repetir las misiones de coger chatarra? ¡Qué gilipollas! Cuando jugué yo por mi cuenta no las cogí. ¡Dan bastante pasta! Tenía dinero gratis que no estaba aprovechando, porque como fui a farmear muchas veces a palacios anteriores, seguro que tenía un montón de circuitos extraños y un montón de tontunas. Podía haber repetido estas para llevarme los dineros. ¡Qué lástima! Bueno, voy a coger la misión de matar a Angonazume de nuevo, no por nada. Pero fuera de cámara lo pienso matar de nuevo, vaya que sí es fácil de matar y rápido. Y da experiencia, que es lo que importa. ¡Vámonos a coger la misión de Sendai! ¿El dinero te sobra, no? La verdad es que sí. La verdad es que acabé con un par de milloncejos, pero aún así. Sobre todo porque no compro armas para casi nadie nunca, salvo antes de los jefes. Que por cierto, toca infiltración en el palacio, va siendo hora de comprar armas. Además tenemos nuevas armas en las tiendas. Mira qué bonitas y mira qué poco las voy a comprar. Lo que sí que importa son ingredientes en la propia tienda esta. Más ingredientes aún. Tengo 35 cebollas, no son suficientes. Nos vamos a salir de... Si no sale la gente llorando de la caravana esta, es que no hemos comprado suficientes cebollas. Lo importante son pastillas de rescate para comprar normalmente. Tengo ya casi medio millón. No os preocupéis, porque a partir de ahora, cada vez que volvamos a la caravana, vamos a tener que hacer esto, comprar en el supermercado y por internet. Ingredientes a super casco, porro. Pa' no cansar. Hay algunos ingredientes que no sé ni pa' qué los usamos. Da igual, tú cómpralo todo. Uh, y vender. Se me había olvidado vender. ¿Qué recetas tenemos? Porque tenemos nuevas recetas. Cafés, como siempre. Los granos de café son... El objeto más raro del juego. Sin embargo, puedo hacer como... Solo 8 curries. Pocos me parecen. Arroz, tenemos poco y cerdo. Qué raro. Pero tenemos nuevas recetas. Y el bol de marisco recupera 20 de PE y da maracucaja. Todo ventajas. PE y defensa. Maravilloso. 8 solamente. Maldito arroz. Hay que comprar más arroz. Esto de aquí da... Nada. No importa. Pero voy a hacer uno. Para que se vea el evento. Puedo hacer 30. Evento. El marinado de la carne de cordero armoniza perfectamente con las verduras dulces. Es genial. Y sin embargo estás comiendo patatas fritas. Aparte, no se supone que el yingu... Como se llame, es saludable. Y el sabor está de muerte. Avísame cuando lo sobo cocinarlo. No voy a cocinarlo nunca más. No te preocupes. Estaré encantado de probarlo. Oye, ¿y yo qué? Que también quiero. Parece que el... Como se llame, ha sido un éxito. Loco, me comré las sobras. Haz boles de marisco y calla. Hace falta buscar un proveedor de arroz. A mansalva, vamos. Tengo como 20 millones de cebollas. Y solo tengo 8 de arroz. ¡Buah! Súper rico. El atún y el salmón se deshacen en la boca. ¡Qué contenta estás, señorita Anne! Comerte así me basta y me sobra. ¿Entonces me voy a comer lo que doy yo también? Es a ni pensarlo. Parece que el bol de marisco ha sido un éxito. Luego me comeré las sobras. Ponte un plato a ti también. Y algún día cocinaremos café. Haremos café como la gente que hace café. Pero bueno, los bol de marisco con maracucaja van a ser interesantes e importantes. El curry ha quedado relegado. Gracias a Dios. Vale, vámonos a... Vámonos a... Sendai a buscar el deseo perdido. Y si no recuerdo mal, creo que sé dónde está. Énfasis en creo. Si matamos algún limo por el camino, eso que nos ahorramos. Pero si no hacemos esta misión ahora, la haré fuera de cámara. El problema van a ser las fusiones. Que voy a intentar hacer ahora también. Pero explorar el palacio del hielo me parece que se queda para el próximo día como siempre. Vámonos a... Vámonos a... Justo detrás mío. De la cámara prácticamente ahí. Si no recuerdo mal, que es posible que recuerde mal. Pero si no, no andará muy lejos. Pero hay que subir a los tejados. Eso sí. Por suerte, estamos para subir ya. Hola, ¿eres un limo? Vaya, no. Hielo, hielo, hielo y me he quitado el del hielo. No pasa nada. Tengo que cambiar estas personas ya, eh. Sin lugar a dudas. Eh, una cosa. Ese tro... Eso lo cogimos, ¿verdad? Vale. Más perretes. Tengo que usarte a ti para desbloquear tus habilidades. Así que... Que conste mi enérgica protesta. Porque el gato y Ryuji tienen todo desbloqueado ya. Y el prota, evidentemente. Vale. ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde estamos yendo? Hacia allí adelante. Pero es que había olvidado la mecánica. Del suelo invisible. Y casi me caigo. Los limos definitivamente no están en esta zona. Los mataré fuera de cámara, seguramente. Aquí está. Este objeto normalmente no está aquí. Salvo... Que sí que esté aquí y no es el objeto secreto. Lo de que está escondido por los ventanales se refiere a estas ventanas. Que, por cierto, esas no están bien alineadas. No están en horizontal. Pero bueno. Este debería ser el deseo. Deseo olvidado, gracias a Dios. Y... Podemos... Bajar a ver si alguno de esos es un limo. Hola, ¿eres un limo ya que estamos? No, eh. Nada más que perros. Pues mataré limos fuera de cámara. Voy a dejarme un par de minutos para hacer ridículas fusiones. En cuanto le pegue a ese perro de ahí. Gracia divina. Aumenta el efecto de las habilidades curativas. Esto, la verdad, en mi opinión, es inútil. Porque al final del juego, que es lo que importa, hacerte al personaje para pensar en el final del juego. Las habilidades curativas van a curar toda la vida. Van a ser diarán. Entonces, ¿va a ser inútil? Pero tenemos media y tenemos diarán a la vez. Lo cual es... Te puedo poner por ahora. Pero seguramente te acabe quitando, gracia divina. Al final del juego es una habilidad inútil. Por completo, ya que las habilidades curan toda la vida. Tú sigues sin ser limo, eh. Mataré a los limos... Como ya digo, fuera de cámara. A no ser... Que me aparezca aquí alguno, claro. Pero tengo que matar 50, o sea, que sin prisa. De todas formas, tendré que matar limos fuera de cámara. Como matar 50 limos va a ser muy cansino. Oye, pero sigue respawneando limos, que a mí no me importa. A lo mejor lo podemos hacer. Excepto que va a explotar. No ha sido una mala cantidad de limos. Qué impaciente soy para darle a la pausa. Acometidas o porífera. No es una habilidad muy útil, pero media y media rama son muchas. Además, tenemos Garuma, Garu y Garula. ¿Cuántas habilidades quieres de Garu? Por Dios, fuera. Hablemos de limos. He matado a la mitad de los limos, nada más que en ese combate. Igualmente, lo haré fuera de cámara. Más accesorios disponibles puede ser útil para el jefe, así que completaré esta misión ya. ¿Nos falta algo en este palacio? Sí, ir a por el jefe y matar limos. Pero voy a volver de la cárcel igualmente. Aparte, puedo volver a comprar en las tiendas. Lo haré fuera de cámara, esta vez sí. Y... Fusiones. Vamos a nuestro momento favorito. Hacer fusiones. Que con un poco de suerte puedo cumplir las dos misiones de esta. Una cosa que os habréis dado cuenta que es buena. Con las solicitudes de crear personas. No tienes por qué hacerlas de forma inmediata y no tienes que hacer una para que te desbloqueen las siguientes. Aunque yo las ignore... Estaba ya aceptada, ¿eh? Aunque ya las ignore, la Benza, con su falta de personalidad que tiene, característica, me sigue dando misiones y puedes cumplirlas todas de una si quieres. O sea que no hay por qué correr. La mayoría de las misiones te dan cartas de habilidad. O sea que como si no las haces, no importa mucho. Hay algunas que sí, a lo mejor sí que te desbloquean algún vínculo. Pero por ahora, como si no las haces. Sin embargo, vamos a hacerlas. Y vamos a cumplir esto. Y vamos a hacer... Eligor con Gracia Divina. Y Kaiwan con Makouga. Eligor, Gracia Divina, Kaiwan con no sé qué hostias. Fantástico, ya no me acuerdo de ninguna de las dos. Eligor, Gracia Divina, Kaiwan con... ¿Makouga? ¿Por qué nunca me acuerdo? Sí, Makouga. Veamos a ver. No te petes, que no he guardado. Que este sitio es peligroso. Primero registrar. Todos a la vez. Podemos hacer Shisa, podemos hacer Moco Negro. ¿Por qué no puedo hacer a Kaiwan? Si se puede saber. Porque no me aparece, porque sí que lo tengo. Y no tengo Gucos en el inventario para hacerlo, vale. Tengo Makouga, ¿no te vale? Y otro Makouga. Porras. Si tengo el disco, si tengo la carta no pasa nada. La pregunta es que no sé si tengo la carta, claro. Makouga, 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 Makouga... No. No. No tiene pinta, no. Esto complica un poco la situación. Beste a la porra, Mando, pero en este caso sabes que no me voy a enfadar. Porque puedo aprovechar estos momentos musicales. ¿Por qué estoy haciendo la misión tercera antes que la segunda? Tampoco lo sé, no preguntéis. Pero debería tener abierto por aquí la lista de habilidades del Persona 5 Strikers. ¿Qué persona aprende Makouga por su cuenta subiendo de nivel? Mithra, Principality y Pizos. De hecho, Principality, Principado, puede que lo aprenda de forma innata. Podemos... De alguna manera... El mando no se ha vuelto a reconectar, usualmente se reconecta solo. Es el cable, yo no sé por qué. La conexión con el cable. ¿Podemos hacer al bicho este creando a Principality antes? Técnicamente no, pero estoy seguro de que sí. Principado, ¿dónde está Principado? Me suena que lo tenemos ya. Tenemos ya a Principado, sin embargo no hay ninguna fusión que de Principado podamos llegar hasta Kaiwan. Tiene que haberla. Dejarme hacer otra pequeña consulta. Con Internet. Hemos quedado que Makouga la pueden aprender Mithra, Pizos, a nivel 40, que está fuera de mi alcance, pero Mithra a nivel 34. Tengo nivel 35. O a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor... Hay una explicación mucha más sencilla para todo esta, que es... Soy estúpido. Y sí que puedo hacer esta fusión desde el principio y estaba aquí arriba y me la he saltado. Que a lo mejor es la opción más sencilla. Porque Principado ya sabe Makouga y estaba aquí arriba mirándome a la cara y no me he dado cuenta. Y sacrifico a Setanta. Setanta no tiene una cosa así tampoco importante. Muy bien, toma tu Makouga. No tenía que pensar tanto, lo tenía ahí mirándome a la cara la opción. Vale. Reducir la defensa de los enemigos es una cosa que usualmente me suele interesar. Así que la voy a coger. Y Tarukaja combinado con Maracunda también es una cosa que me suele interesar. Sin embargo, tú eres nuclear de base. No tengo ninguna persona de fuego, ¿eh? No tengo fuego aquí tampoco para elegir. No pasa nada. ¿Me hago una persona con curación? ¿Sería bueno poner media? Nah, que es lo peor que puede pasar. Tarukaja. Y Magaru es un poco demasiado... Una técnica demasiado antigua, un poco demasiado débil. Sí que voy a poner media. Una persona que pueda curar. Que no tengo ninguna. Ahora mismo, creo. Animación. No ha fallado. Gracias a Dios. Porque sí que necesito a esta persona. Soy Kaiwan. Me he convertido en tu máscara. Y al hacerlo, cambiaré tu destino. Esta persona en el Persona 5 era más avanzada que esto. Pero bueno. Podemos hacer también así, Samo. Con negro, legión. Siempre adorable. Siempre besable. Legión. Sin embargo... No puedo hacerlo todavía porque necesito que ocurra una cosa. Eh... La venza. ¿Te has dado cuenta que tengo a la persona que más pedió? ¿A que sí? Ahora es cuando. Si no aparece este evento, la misión no está cumplida. Eso es un Kaiwan con Makouga. No durante mucho más tiempo porque lo voy a fusionar. Has completado tu tarea. Bien hecho. Para alcanzar tu máximo poder debes conseguir personas y albergarlas en tu corazón. Templa tu espíritu, realiza fusiones cada vez mayores y álzate frente a las cadenas de tu destino. Con ese fin haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte. Misión tercera sin cumplir la segunda completada. Ahora vamos a seguir un orden un poco lógico y vamos a hacer la segunda. ¿Cuál era la segunda? Eligor con gracia divina. ¿Podemos crear Eligor? Podemos crear Eligor y no lo tenía ya. Yo pensaba que lo tenía ya. ¿Qué cosas? De hecho, Eligor tiene más nivel que el otro. Y Eligor es la misión 2. Con gracia divina. Ahí reside el problema. ¿Tenemos alguna fusión con alguien con gracia divina? Algo me dice que Amenouzume va a aprender gracia divina, pero todavía no lo tiene. Estoy sospechándolo. Hazme salir de dudas, juego. Y cuando digo juego quiero decir internet... Darme un segundo. Gracia divina. ¿Quién pijo aprende gracia divina en este juego? 10 a 1 que es Amenouzume. Seguro, es que estoy seguro. Gracias divina. Amenouzume a nivel 29. Si es que se veía venir. ¿Y mi Amenouzume? ¿Qué nivel tiene? 23. Espero tener puntos suficientes para hacer esto. Más me vale. Mejorar personas. Y esto vamos a tener que hacerlo muchas veces para cumplir los requisitos de la venza. Amenouzume, ¿puedes subir a nivel 29? Uf, menos mal. No, no cuesta tantos puntos, pero aún así tenía miedo de no poder hacerlo. Ya que estoy, tengo que subirle puntos también a gente como... Como este. Ya sabéis. Arsene. El del prota. Vamos para allá. Diarama, media y gracia divina. Fantástico. Solamente quiero esa gracia divina. Y ahora, fusióname un Eligor con Amenouzume y con Lillin. Lillin va a aportar poco a esto, pero antes registrar. Que no la he registrado y en subido de nivel. Ahora sí. Eligor. Gracias divina que no se me olvide. No sería la primera vez que se me olvidan esas cosas. Y te voy a poner Frey Magaru por ponerte algo. La parte buena es que tienes Marajión. Ya tengo Persona de Fuego. Mira que bien. Y si falla, me fastidia porque es una misión de la venza. Pero vale, ya está. No ha fallado. Soy Eligor. Me convertiré en tu máscara. Que de comienzo la era de la guerra y el amor. El amor, ¿por qué? ¿Por qué? Y, por cierto, las bonificaciones de estadística ahora son según el nivel que tengan las personas que has utilizado para la fusión, me parece. Cuanto más nivel tienen, más puntos estas le suben al resultado de la fusión. Posiblemente. Cuanto más nivel por encima del requisito que te piden, creo. Podemos hacer legiones y podemos hacer una cachimba. Digo, una sisa. Lo cual estaría... ¡Ah! Me hace sacrificar a mi hombre polilla y a mi Jack Frost. ¿Quién te ha escrito? ¿Qué eres? Pero es que es un perrito adorable, pero... Pero Moquete es Moquete y Legión es más besable. Primero Legión. Oye, ¿la misión la hemos cumplido? No. Antes de hacer la fusión, cúmpleme la misión, por favor. Eligor, con gracia divina, es suficiente para mí. Has completado la tarea. Me atrevería a decir que tendré más misiones para ti en el futuro. No hace falta que lo jures. Estos encargos desarrollarán tu potencial aún más. Esfuérzate todo lo que puedas. Y es que no me apetece. ¿Tenemos todo registrado? Sí. Vamos a hacer fusiones de forma aleatoria. Empezando por el Moquete Negro, definitivamente. Adiós, Lillima... Jack Frost otra vez, tú. Lo puedo volver a sacar. De hecho, quiero sacarlo. Quiero esas potenciaciones de hielo. Por posibles futuras fusiones que pidan a Jack Frost. No por otra cosa. Además es adorable. La parte buena es que el Moquete Negro, con la tontería, tiene resistencia tanto a físico como a disparos. Que se agradece. Bufula siempre es una buena habilidad que aprender. Sobre todo si lo juntas con potencia de congelación. Pero... Por otra parte... Tú no vas a ser mi persona de hielo. Y sé cuál va a ser eventualmente mi persona de hielo. Y sé que necesito a Jack Frost para eso. Así que... Persona de hielo ya tengo. Podemos ponerte sí, que no tengo por ahí. Y... Supongo que puedo ponerte Bufula. Mabufula, como ya digo, gasta más y realmente... Son solamente dos puntos. Bueno, venga, Mabufula. Pero no vas a ser la persona de hielo tú, precisamente, que lo sepas. Garu ya se lo he puesto a otro, así que... Bufula. ¿Por qué no? Uh, luego aprende Seiga. Eso es bueno. Si fallas aquí tampoco me hubiera importado demasiado. Aunque es un moquete. Soy moco negro. Me convertiré en tu máscara. Quizá entonces adquiera forma. No, me gustas así como eres. Eres perfecto tal y como eres. Que nadie te diga lo contrario. Y... Mitra, este también aprendía Makouga. Míralo ahí. Pero bueno, da igual. ¿Sabes qué? Mucha luz, eso es bueno. No tenemos persona de luz ahora mismo, posiblemente. ¿A quién sacrifico? A Principado y a Eligor. Casualidades de la vida. El que me pedía Makouga y el que me pedía Gracia Divina. Ah, no, espérate, no. ¿Quién me pedía Makouga? ¿No era... Principado o sí? ¿Qué importa? Ya está hecho. No, era... Era Kaiwan. Sí, tú, haz fusiones. Y toma dinero. Si me sobra el dinero. Uf, Maragión está muy bien. Y voy a sacrificar a mi persona de fuego. Ergo. Pa' adentro. Esto es tontería. Makouga lo vas a aprender tú mismo, por lo tanto no me hace falta. No, es posible que no tenga mejores habilidades de... Psicoquinético. Ni de... Ni de nuclear. Posiblemente te ponga Tarukaja, ¿sabes? Tarukaja. No fallo. No hemos visto todavía el fallo, qué raro. A estas alturas tenía que haber fallado ya algo. Soy Mitra. Dijero que se cumplan todos los juramentos. Y soy quien ha de convertirse en tu máscara. Maravilloso. ¿Cómo es posible que no tengamos todavía? Que no haya ocurrido ningún fallo. Aunque siempre fastidian. La verdad es que en este juego creo que no hay ninguna situación buena en la que ocurra un fallo. Pero bueno. Creo que no son tan buenos como en el otro. Ni de coña. Absor... ¡Eh, mira! Sio. A una habilidad mejor psicokinética que ya iba siendo ahora. Que si quiero a Legión. Claro que quiero a Legión. Es adorable. MapSio. Que no va a aprender por su cuenta. Porque si no se hubiera puesto en amarillo esa interrogación. Qué interesante. Sin embargo es que tampoco tienes muy buenas cosas que aprender. Excepto concentrar, claro. Aunque concentrar en este caso creo que no es tan valioso. Porque que un ataque haga el doble de daño... No quiere decir que quite el doble de escudo. ¿Verdad? No estoy seguro. Pero bueno. Que al fin y al cabo es a lo que vas. ¿Puedes aprender MapSio? Tampoco que tengas nada mejor. Y reducir defensas. Siempre me gusta poder reducir defensas. Tírale. Para los jefes es súper valioso. No fallo. Vaya por Dios. Somos Legión. El inmenso poder de mi ejército ahora reside en tu máscara. Hombre. El inmenso poder. Sois... Diez como mucho. Y estáis todos juntos en una misma bola. Básicamente contáis como uno. Perrete. Ahora sí. Aunque me pidas sacrificar a dos personas súper valiosas. Vamos para allá. Perrete. Macionga. Sin lugar a dudas. Aunque ya tienes cionga. Es tontería. Mapufula. Venga. Te pongo potencia de congelación. No me lo pidas. Voy a usar al otro. Pero te lo pongo. Y Macionga también. Porque Frey tengo con varias personas. Ahora. Para adentro. Total. Estas personas van a ser relevantes enseguida. O sea que... Tampoco pasa nada. Ahora tengo que sacar a mi Jack Frost. No lo hemos usado suficiente. Soy Sisa. Tú tener máscara. Tú y yo no preocupar. Siempre feliz. Claro que sí, hombre. Hablando de Jack Frost. Y... Subidas de nivel. Voy a tener que subir de nivel a la peña. Y no ha ocurrido ningún fallo. Por amor de Dios. No me lo puedo creer. Vamos a... Invocar. A... Arsene. No te hemos usado para las fusiones. ¿A que no? Vale. Jack Frost. Jack Frost. Jack Frost. Jack Frost. Vuelve. Una cosa. Si han traducido el nombre de muchas personas. Como por ejemplo. Principado. Y cosas así. Jack Frost. No debería ser Jack. Congelado. O algo así. Ya que nos ponemos a traducir. Y Grand Pixie. No sé. Es que se me hace raro. Que algunos nombres estén traducidos. Pero bueno. Vamos a mejorar. Ah. Hay nuevas fusiones. Pero claro. Estas son. Que me falta nivel. Un nivel. Como siempre. Aravaki. ¿Quién es Aravaki? Anda. Este. Este siempre molaba. Además resiste físico. Pero tiene 27 debilidades. Da igual. Resiste físico. Eso siempre es bueno. Vamos a dar favoritismo de escarao a Arsene. Sube de nivel. Por amor de Dios. ¿Cuántos niveles puedes subir? No tantos. Como me gustaría. Y fijaros. 15 niveles. Ponerse el nivel 29. Y aún así. Todavía no aprende Maega. ¿Te parece esto normal? Porque a mí no me parece normal. Aprende habilidades. Copón. Porque realmente. Subir de nivel a las personas. Para lo único. Para lo único que sirve. Es para que aprendan habilidades. Y aún así. El man. Porque la fuerza. La fuerza que sube. La fuerza no sube nada. De 10 a 13. 3 puntos en cada estadística. Y un punto en suerte. 5 puntos en agilidad. Curiosamente. Eres de agilidad tú. Pero apenas sube nada. No merece la pena. Realmente subirle de nivel. Para la cantidad de puntos que cuesta. Esto es absurdo. Además. Quiero guardarme algún punto. Para subir a Jack Frost también. Que le va a costar subir. Toma 10 niveles. Y no me pidas más. Y me tengo que dejar algún punto. Guardado por si las moscas. Y Jack Frost. Si conseguimos aprender. Esa potencia de hielo. Que además. Con 4 niveles me aprende las 2. Toma niveles. A ti sí. Que eres más jijijojo. Potencia de hielo. Va a ser súper valioso. Y Mabufula. Que por qué no. Registrar. Registrar los niveles. Regístralos. Que se me olvida. Ahora sí. Lo dejamos por hoy. Las fusiones siempre nos llevan el tiempo. Pero bueno. Mañana o pasado. Cuando toque. Hacemos. Terminamos el palacio. Fuera de cámara. Voy a hacer las solicitudes que faltan. Hablando de solicitudes. Hecho. Y hecho. Mataré limos fuera de cámara. Y ya que estamos ahí. Pues mato a Angonatsume otra vez. Total. Aún tiene que morir más veces para que quedarnos a gusto. Y voy a comprar seguramente más ingredientes y bacalao y lo que sea. ¿Cuántos caramelos de bacalao tengo? Por curiosidad ya. 16. Podrían ser más. 30 dp cada uno. Mejor aún con la técnica de subir. Con el vínculo de que las cosas sean más eficientes. Y ya que estamos. Podríamos tener un poco más de dinero. El dinero sobra muchísimo. Pero es que es extorsionador. Hay que hacerlo por nuestro querido corruptora. Hay alguna otra habilidad que realmente queramos más si Vengador. La verdad es que prefiero Vengador. Nivel al máximo. Ahora sí que cuartos. Pero no puedo. Pero cuartos. Pero no puedo. Más objetos puede ser valioso también. Pero cuartos. Luego subiré los cuartos. Me parece que así está bien. Guarda. Guarda. Que hemos hecho muchas cosas. Y no quiero que se pierdan. Se acabó. Nos vemos. Si puede ser mañana. Si no he pasado. Creo que mañana puedo hacer live stream sin problema. Hacemos el palacio. Terminamos el palacio. Cárcel. Se llaman cárceles. ¿Qué más da? Son palacios. Todo el mundo sabe que son palacios. Terminamos el palacio cárcel. Y le pegamos una paliza al nuevo jefe. Y esas cosas. Seguramente. Y ya está. A la cura de la débil. Y rescatamos a los perretes. Y ya está. Para que no se haga un traje. Nos vemos. Se acabó. Hasta el próximo día. Hasta mañana. O pasado. Pero seguramente mañana. Adiós. Adiós. Adiós.